de un comandante en vuelo que disparó el protocolo del aeropuerto hace dos días o se encuentra a alguien, es sospechoso cuando ya está en vía dispara del aeropuerto perdón, ellos ya dispararon el protocolo en varios países una fue antes de ayer bueno, ese es el comandante del ANT que nos avisa se deja en el puesto de estacionamiento remoto la aeronave sube el sistema sanitario, detecta la persona la isla, cuando ambulancia se lleva al puesto de estacionamiento los que están alrededor, se avisa en el otro sector